Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy le vamos a ir a entregar varias cosas que le mandaron a la señora Marta Servín y algunos pendientes. Espero que les guste mucho el video. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, ahora venimos de noche. ¿Ya estaba acostada? No, ya estábamos viendo la televisión con la niña. Ah, qué bueno. Con permiso, eh. Ay, casi me volaba la frente. ¿Le podrá bajar poquito a la tele? Sí. Aquí en la segunda. ¿Tiene alguna conexión? Sí. Como venimos de noche, ahora traemos a la producción. Me acompaña mi mamá, nos acompaña Jorge, Ulises. Aquí estoy. Y aquí estamos con la señora Marta. ¿Cómo han estado? Bien, bien, muy bien. Gracias a Dios. Qué bueno. Muy bien. Sí, ya está aquí. ¿Qué creen? ¿Están descansando? ¿Qué? Que le mandaron una sorpresa. ¿Sí? Sí. Qué bueno que me sorprenda. Mire, le mandaron este paquete. Muchas gracias. Se lo abre y se lo manda Julio Tapia, recetas para tu negocio. Muchísimas gracias. 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 ¿Qué será? A ver qué le mandaron. ¿Qué será? A ver qué será. ¿Qué será? Será un rollo bien grande. ¿Qué será? Es una lona, una lona. Es una lona, es una lona. ¿Qué cree que sea, señora Marta? Pues no sé. Una lona. No sé qué puede hacer, la verdad. A mi foco una lona para mi negocio, ¿no? ¿Qué cree? Es yo vivo. Aquí se ve. Es una cabeza para el caldo. Es una cabeza de red para los tacos, ¿verdad? Una cabeza de red. Sí, 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 sí. Sí, es la que ya decía, una lona. Sí, sí, es una lona. Es una lona. ¿Va a hacer un trocito para pisar la carne? Sí, también lo vamos a ir viendo de gana Una lona, una lona Una lona, una lona Una lona, una lona No importa Estamos aquí descansando La lona, la lona Muchos platos, mira Ah, ya vean Con la plata Cien tacos Tacos saqueros Cien platos saqueros Cien tacos Cien tacos plateros Cien platos saqueros Cien 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 platos saqueros La que es con la lona Y la de colores De colores, mira Ahora sí vamos a sellar muchos platos Porque van a llegar muchos cliriches ahí Ay, yo no voy a poner Tartagos a todos esos Miren Miren, muchas gracias Como le digo Ese se los mandó Julio Tapia Recetas para tu negocio Él le mandó este Este paquete Muchas gracias Señor Julio Este Le agradezco mucho este regalo La verdad, este Si me hacían falta platos Este Yo le agradezco mucho la molestia que se ha tomado Para Para mandármelo sobre todo Y Es un gran regalo para mí Sí Es un gran regalo Muchas gracias Que Dios lo bendiga Que Que Dios nos ocurra Pero ahora sí Como decía mi hermano Ahí no termina Hay más Hay más regalos Hay más regalos Sí Para Mira Mira Ahí más Ahí más Ahí más Eso lo vamos a poder usar Para pasar el todito De vuelta Ya lo cerré Muchísimos clientes Entonces ahora sí Vamos a poder ir a las dos Ahora sí Vamos a poder ir a las dos de la tarde Mira, mira, mira A ver Esto Nos van a destapar ustedes Ya, gordito está dormido 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 Ay, qué sufrido Está bien Uy, zapatos, mira Un zapato Es lo más que les encargo Que para ellos se los va a hacer Unas mapas Mira Yo quiero estas, mira A ver ¿Qué son mapas? Yo quiero estas Son dos iguales Y estas para gordito Estas para niños Por ahí anda Una bolsa Que también se la mandaron a usted A ver Mírenselas Mírenselas Para ver si les quedan Las botas Que ¿Quién quería? Él ¿Tú querías unas botas vaqueras? Esa es de ahí Mi negro ¿Sí es de ahí? No, es de ahí ¿Sí? ¿Sí? ¿No se las quería poner Tienes con todo el cartón? Sí, el cartón adentro Sí, el cartón adentro Sí Sí, me quedan ¿Sí te quedan? Sí A ver, ponte también la otra ¿Le sacaste la de adentro, Pepe? Sí ¿No te van a quedar? Estás más patonto que el pie Se ve que tiene el pie muy ancho No, no me quedan A ver, tú dale esas a él Y ponte tú estas Creo que son del mismo número Del número 21 A ver, chequéles No tiene algo adentro Este está Y tiene que dejar dos clavos A ver, tiene que dejar dos clavos Sí, mira Esta también me queda Sí A ver ¿Y a ti? Mírensela, mírensela Para que la le quise Una bota de cada uno Son igualitas Sí, sí me quedó ¿Sí te quedó? A ver, la otra No, no te la quites Son iguales Son igualitas ¿Y la otra bota? Aquí está, mira Nos van a tener que marcar Para que sepan cuáles son de uno Y cuáles son de otro Pero son iguales Son del mismo número A ver, párate A ver, párate ahí Junto a tu abuelita Le da un poco de trabajito A Pepe A Pepe Nada más sería cuestión De que se las lleve al zapatero Y que las meta en la horma Sí, es que el que Como tiene el pie más ancho Sí, para que se la aflujen Un poquito Los zapatos, las botas Sí Ya no voy a usar Yo no voy a usar tenis Ya voy a usar botas ¿Ya ves? ¿Sí les gustó? A mí sí Díganle pues gracias Bueno Esas botas y la cartera Se las ronda Jaime de León, Guanajuato Muchas gracias Muchas gracias Señor Jaime No sabe la alegría que les causa a mis nietos La verdad es Es algo muy bonito No le quieren decir nada Señor Ustedes Gracias Muchas gracias Señor Jaime Sí le quedaron las botitas Muchas gracias Señor Jaime Y también le mandó esa carterita Sí, muchas gracias Muchas gracias Está muy bonita Le agradezco mucho De verdad Este Este gran regalo Porque es una gran alegría Para mis niños Y este Yo le agradezco mucho Todo lo que Pero no tiene precio La verdad No tiene precio El regalo para ellos La alegría que les da No No hay palabras Para agradecerle Porque Nos hace muy felices La verdad Muchas gracias Muchísimas gracias Ya gordito Ya no las alcanzó a ver Mañana va a ser Una sorpresa A ver Zapateale tú Pepe Este Bueno Pues hay otra sorpresa Para usted Doña Marta Muchas gracias Este video Es lleno de De pura sorpresa Sí Esperemos que Que le guste mucho Sí Muchas gracias A ver A ver A ver A ver No se enredó Ni de esto No se enredó 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 Mira ¿Qué es eso? Ya está Ya está Ya está Yo estaba pensando En ir a comprar Una de estas Para tortillitas En estos días Ya me ganas Sombrerito Una vaporera Más chiquita Para que Muchísimas gracias Para la salchita Y a una y más Más y más Y más A ver Deja que tu abuelita Lo destape Para que ella vea Porque luego lo rompió Muchísimas gracias Muchas gracias De verdad que ahora sí Ahora sí mi puesto Se va a poner De lujo Va a estar bien armado Basta Ya va a ser más en grande Su negocio Doña Mata Sí 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 Ya Mira Usted misma me ha platicado De que cada día le llega Más gente nueva Y primero Dios Mira ma Es para hacer Rijolitas Es para la salsa Muchísimas gracias Sí Ahorita le menciono ¿Quién le manda? Sí Muchas gracias Todo esto está Muy bonito La verdad Son grandes regalos Porque Así como dices Y a ver Esta se la voy a poner Daré Esta para Mi negocio Cada día va a ir Va a estar mejor La voy a poner esta Porque La verdad Está bien pesadísimo Aquí se la voy a poner Y la va bien Son para hacer Son para hacer Frijolitas también Pero de fierro ¿Qué es? Unos platos Unos platos Más platos redondos Redonditos Están calditos Van a ser como 200 Más platos Más platitos Más platitos Más platos Más cucharas Más cucharas Más 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 Ahora sí Como le comenté La vez pasada Pues para No usar tanto Desechable Y cuidar más El planeta Ese es el fin De De estos Obsequios Que le mandan Pues muchísimas gracias Este La vaporera Mi puesto Ahora sí Va a estar bien Bien Este Pues muy muy bien La verdad Porque Todo esto Me hacía falta Me hacía falta Y pues yo les agradezco mucho La molestia Que se toman En darme estos regalos Y sobre todo Este Pues que Dios los bendiga Porque Pues es una gran alegría Para mí Todo esto Y un gran regalo La verdad Es una gran alegría Para mí Todo esto Que me Que me han enviado Muchísimas gracias Y que Dios los bendiga Y que Les multiplique Todo lo que hacen A todas estas personas Que me Que me apoyan Muy bien Sin conocerme Pues verdad Sí Para que siga saliendo Adelante Y ya que ellos Vieron que usted Es una señora Muy trabajadora Y que no le piensa Para poner su negocio Pues no La verdad No Porque Porque yo O sea Siempre debería tener Esta ilusión Aparte De que Me gusta el comercio Y este Y siempre Como decía mi papá Hay que Hay A los negocios Hay que entrarle Con ganas Y sin miedo Porque Porque este Pues hay que Echarle las ganas Para que Para que Prospere pues Y salir uno adelante Verdad Muchas gracias Muchas gracias a todos También ahí están Nuestros calitos Que igual también Vienen por parte De De nuestros amigos Sí Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos Y que Dios los bendiga Pues Entonces Le De Antonio Ángel Y Chuy Montoya Le sobran 639 pesos Ahorita se los voy a A pasar Le paso 620 Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por Por todo Y 19 Muchísimas gracias A estas personas Pues no No sé cómo Agradecerle La verdad Para mí Es una Una gran alegría Y sobre todo Y sobre todo Pues que mi puesto Está Está ya ahora Sí bien Bien completo Para Para las personas Que lleguen Pues sí Esperamos en Dios Que Que crezca Y que Y que haya Buenas ventas Y que haya buenas ventas Pues para Para poder Seguir adelante Y trabajar Trabajar con gusto Con alegría Para servirle a la gente Bueno Pues hay más Este Me emociona decir Hay más La verdad Mireia Alvarado Le manda Mil pesos Muy bien Muchas gracias Mireia Alvarado Muchísimas gracias Que Dios le multiplique Lo que Lo que usted me está dando Y de verdad Es este Pues sí le agradezco Porque Pues yo sé que Es este Con Con muchos sacrificios También ellos lo hacen Y con la Pues la ilusión también De que uno aproveche Pues los apoyos ¿Verdad? Entonces pues sí Muchísimas gracias Que Dios la bendiga Y que le multiplique Lo que Lo que ustedes Me están Me están apoyando Muchas gracias Se lo merece Pues gracias Gracias Este Gracias a mis padres También que me enseñaron A trabajar Y que Y que siempre me Me mostraron Cómo hacerlo Sobre todo Que me enseñaron Y que Y que me dieron La oportunidad De Este De Pues estar aquí también Muchas gracias Muchísimas gracias Bueno Hay otra Otra Sorpresa El señor Al señor Álvaro De Texas Le manda También mil pesos Muchas gracias Señor Álvaro Pues que Dios lo bendiga Y que Dios le multiplique También a usted Y que Bendiga toda Toda su familia Por este apoyo Muchísimas gracias Es una Es una gran ayuda Es un gran apoyo Que Que pues La verdad Nunca Nunca Este Pensé Recibir Nunca pensé Que esto Fuera estar pasando En mi vida Y sobre todo De personas Pues que no me conocen Y que no conozco Muchísimas gracias Muchas gracias A todos Es un placer Traerle lo que le mandan Pues gracias a todos Porque La verdad Este Que Pues yo no Ya no sé ni qué decirles Por Por tantas cosas Que me han pasado Y Pues darle gracias a Dios Y a las personas Que Que tienen este corazón Tan bondadoso Y tan grande Para Para poder apoyarme Muchas gracias a todos Y que Dios los bendiga Sobre todo Que Que les multiplique Lo que ellos hacen Por mí Sí Muchas gracias Pues ahora sí que Ya nos pasamos a retirar Porque ya venimos Algo noche Pero no queríamos Que pasaran más los días Muy bien Muchas gracias Para Que usted Pues La vaporera Los platos Y todo lo que Le hemos traído Y le han mandado Ya los Ocupe Sí ya mañana Me voy a Me voy a ocupar Ya mañana me los voy a llevar Le íbamos a comprar El comalito Sí Pero me dijo mi mamá Que ya había comprado Sí ya compré Un comal grande Ajá Un comal grande Compré porque Me hacía mucha falta Sí Y ya este Ya lo compré Ya lo tengo ahí en el puesto Ya está funcionando Qué bueno Y este Y pues sí también Fue con las Los apoyos que Recibí Porque no No digo que con lo mío Porque todavía este El puesto no da Para mucho Pero Pero sí con los apoyos Que he estado recibiendo Pues con eso compré El comal Y que muchas gracias A todos Porque Pues sí la verdad Es una Es una gran ayuda La que me brindan Y pues muchísimas gracias A todos Y a ustedes Que Que este Por medio de ustedes Este Estoy recibiendo Todas estas bendiciones También Muchas gracias Muchísimas gracias A todos Y que Dios los bendiga Con mucho gusto Lo hacemos Pues muchas gracias Y a Mari A Jorge A Luis A Víctor Muchas gracias Por esta oportunidad Que me dieron ¿Verdad? Y a las personas Que sobre todo Que pues me apoyan Muchas gracias Muchísimas gracias Y este video Fue lleno De sorpresas Y de muchas sorpresas Agradables Y muy bonitas La verdad Es una Es una gran alegría Para mí Pues todos estos regalos Muchísimas gracias A todos Y muchas gracias Al señor Que nos envió Que les envió A mis hijos A mis niños Esta alegría Tan grande Sus botitas Ya van a andar Todos vaqueros Sí Que ya no se las Se las quitó Se las va a querer Dormir con ellas ¿Dónde le pusiste La marquita? La enfrente Mírala ¿Qué le puso? Ah El de José Está bien Que él sepa Que Para que sepa Pues que sus botas Son las que tienen La jota Sí Pero sí Muchas gracias Muchas gracias A todas las personas Por estos regalos Y por estas Bellas sorpresas Pues que Dios los bendiga A todos A ver qué día vamos a A ver cómo se le ve Su local Con su comal nuevo Y todo Cuando gusten Ahí estamos Muchas gracias Estamos todos los días Cuídense mucho Y pues buenas noches Buenas noches Y muchas gracias Que Dios los bendiga Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gabriel Adiós Muchísimas gracias Adiós El 14 de noviembre Siempre quedará En la historia Nunca vamos a olvidarlos Que Dios los tenga En su gloria No Gracias por ver el video